Hola, mi nombre es Mauro de Pérgola, soy clase 5 en tenis de mesa adaptado y estoy clasificado a Río 2016. Río para mí significa, bueno, algo muy importante, el logro máximo que un deportista puede alcanzar. Entré ahí sobre la hora, así que estoy súper ilusionado y bueno, sigo aún sorprendido por estar clasificado, no lo puedo creer. Y bueno, nada, preparándome duro como para apartar a la altura de las circunstancias. Hola, soy Mauro de Pérgola y te invito a seguir los Juegos Paralímpicos por Paradeportes.